JNT Corta el hermanito Gojita Doker JP tan instrumental 3, 2, 1 Doker La verdad que en esto siempre llego y parto en el patrón Doker por fin de octavo ya pasó Pero mi hermano parece que ya se pasó el formato Porque ya no existe un robot Porque la verdad que no me importa Si estoy rapeando en cuarenta Denme un diez para completar el tozón Emir es muy buena persona Pero si le das mucha agua También se puede sacar la flor No me importa nada Puedes estar en el camino amarillo Peleón, no va el girasol Son minutos A veces yo me tiempo Porque regreso al panción Se me olvidó el hombre de hojalata Me dijo que su niña Creo que le faltaba una pata Pero esta niña quiere caminar Porque quiere darle una canción a mamá Mira, te aplasto Sin piernas, bueno, me arrastro Mira, soy el que a ti te estrella La flor marchitada sigue siendo bella Mira, soy el que te estrella Por eso es que ya sabes que la rima te enseña Mira, estoy improvisando Como Closty, pero sí demuestro improvisarlo Y estoy demostrando Como él también Pero se tardaron tanto Mira, yo estoy representando Tanto de lo que estaba ganando Y perdiendo al mismo tiempo Pero bueno, vuelvo y canto Encanto con versos Y conservo el mismo encanto De hace tiempo Me quedo sin aliento Bien, 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 bien Bien, 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 bien JMP, cámbiame la base Que viene el fin con la vuelta Sabe que estoy bien y llamas Si quieres flow Mira, la unita es el que ya te suelta Por el estilo y por eso ya representa Mira, lo escucho Quieren representar al que lucha mucho Pero la verdad que en esto yo te dejo más concreto Si rompí las flores porque estaba alrededor del odoteco No me importa nada Si te doy un gancho entonces ese sí que va seco No me dice nada en el free Si yo te pongo llamarada a mi hispana No me llamas aquí Porque si tú puedes ser la unto humana tirando free Yo asesino con mano ¿Llamas aquí? ¡Ay! No me importa Es un simbiote que en la mano te puede debatir Regresando a la misma terminación A ver si alguna vez el paso me quiere seguir Johnny Walker se le acabó el chorro Entonces Paul Walker dijo Yo te doy un poco Creo que voy a ir a las palmeras Pero que Tupac me dio un totón con puro coco ¡Tiempo! ¡Ese sí es, bro! ¡Se nos da! ¡Gana, gana! ¡Dilo el puca, bro! Pero el delicto de los jueces es en 7 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Emir se la lleva! ¡Un aplauso para Emil y Doca, hermana! ¡Emir se subió! ¡Ear... ¡Emir se la lleva! ¡Ey! ¡Gana, gana!